¿Qué es el Centro Dramático de Cienfuegos? Estaremos dedicando la Feria de Cienfuegos a Araceli García Carranza y a Julio Travieso, además del 60 aniversario del Centro Dramático de Cienfuegos, por lo que ha significado para las artes escénicas e incluso para la literatura cienfueguera. Tendremos una variedad de escritores invitados y una pluralidad también de géneros e incluso de provincias, porque tendremos invitados de La Habana, de Holguín, de Matanzas, escritores en género poesía, cuentos, editores. También nos estarán acompañando algunas editoriales nacionales como Abril, Gente Nueva, Arte y Literatura. Bueno, el programa infantil, por supuesto, parte del pabellón infantil Tesoro del Papel, un espacio donde van a estar todos los escritores de nuestra provincia, publicados y no publicados. Vamos a tener la presencia de las editoriales que están invitadas a la Feria y se destacan, por supuesto, Mecena y Reina del Mar Editores, que son nuestras editoriales. Vamos a tener novedades desde Mecena, en Versos para Jugar, que afortunadamente es un libro mío también, y vamos a tener los escritores de la Asociación Hermanos Aís, dentro del programa de la Feria. El programa comprende varias conferencias. Hay una conferencia que va a dar Edelmi Janoseto, el director de la revista Signos y el director de la editorial Capiro en Santa Clara, sobre Samuel Feijó, sobre particularidades de la literatura de Samuel Feijó, sobre la cual ya me dio un avance y me parece muy, muy interesante. Hay una conferencia de Alfredo Saldívar, director de Ediciones Matanza y Premio Nacional de Edición, sobre Fina García Marrúz, el centenario de Fina García Marrúz, que también es una figura homenajeada en la Feria. Hay paneles sobre literatura cubana contemporánea, en este caso un panel sobre narrativa cubana contemporánea y un panel sobre poesía cubana contemporánea. Ambos paneles integran también una lectura de narradores, en el caso del panel de narrativa, y una lectura de poetas donde hay escritores invitados y donde hay escritores de la provincia. ¡Gracias!